¡Ey! Hola a todos, soy Juskaminiti y en este vídeo os voy a enseñar cómo hice este piazo juego de naves en tan solo 24 horas. Obviamente repartirás a lo largo de una semana porque necesito dormir. Por ahora. Como veis, tiene naves espaciales, disparos, más disparos, más disparos y... EXPLOSIONES. Pero antes de nada, ¿cómo me dio por hacer un juego de naves? Pues resulta que hace unos días estaba tranquilo en mi casa cuando de repente sonó el teléfono. ¡Ey Jusk! ¿Cómo va? Tengo alta idea que si lo hacemos bien, nos hacemos remisionarios. Agarramos un par de assets y cada uno los utiliza para hacer un juego. ¡Ah! Y vienen otros seis flacos a hacer lo mismo. ¡Muy buena idea! Me apunto. Ya vas a ver, va a estar increíble. ¡Ah! Por cierto Jusk... ¡Sí! Dime... Ragnols, 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 Ragnols... Y así fue como empezó el reto DevTuber, en el que participaron Romita, JLPM, Llama, Chime, Deadalab, JJDev, Bala7 y obviamente yo. Lo primero que teníamos que decidir era qué pack de assets íbamos a usar. Y finalmente decidimos usar el SpaceKit de KNNL, ya que tenía muchos assets distintos y así era menos probable que todos hiciéramos el mismo tipo de juego. También usamos un pack de assets para la interfaz, esta vez de la página LN y ENEC, que nada tiene que ver con KNNL. Y con esto ya teníamos todo listo para empezar a desarrollar, con la única restricción de que teníamos un máximo de 24 horas repartidas a lo largo de una semana. Y sí, sé que te estarás preguntando por qué llevo puesto una muñequera, pero quédate hasta el final del vídeo si quieres saber cómo me jodí la muñeca. Antes de abrir Unity me puse a mirar los modelos del pack, para pensar posibles ideas. Se me ocurrieron varios juegos, como por ejemplo un shoot'em up, un FPS, un juego de gestión de recursos o incluso usar este robotito para hacer un juego tipo Untitled Goose Game. Pero al final me decanté por un juego de naves. Además llevaba tiempo queriendo hacer un juego de naves, así que why not. Empecé por el movimiento de la nave y la cámara, pensando que sería algo fácil de hacer. Y efectivamente, como era de esperar, los primeros resultados fueron un desastre. Hasta el punto que me fui para cama con ganas de vomitar por culpa de los movimientos de la cámara. Al día siguiente decidí buscar referencias. Y me acordé de que hace unos meses conseguí de manera gratuita el juego Star Wars Battlefront 2, gracias Epic Games, que tiene combates de naves con un movimiento muy muy bueno. Con esto al menos ya tenía un objetivo claro. Y después de unas horas y con la ayuda del chat de Twitch, conseguí implementar este movimiento. La nave se controla de manera bastante intuitiva. Es divertido moverse y lo más importante, no marea. La parte más difícil de todo esto fue configurar bien la cámara. Usé el smooth de la cámara de Cinemachine para suavizar los movimientos. Y además también muevo la cámara hacia un lado cuando gira la nave, para aumentar la sensación de giro y dejar más visibilidad. También le añadí un poco de rotación al modelo de la nave para dar aún más sensación de giro. Y además, como dependiendo de cómo gires la nave se puede poner del revés, hice que después de unos segundos se vuelva a poner recta automáticamente. Después de implementar lo que sería el movimiento, pasé a implementar... ¡Joder! ¡Qué susto me has dado! ¿Qué? ¿No se lo vas a decir? Ahora. ¿No será mejor esperar un poco? No, 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 no. Ahora. Bueno, lo siento, pero me estoy obligando a deciros que si os gusta el canal, os suscribáis. Era eso lo que querías, ¿no? Maldito cerdo capitalista que solo quieres suscriptores. Venga, chaval, a trabajar. Bueno, como estaba diciendo, lo siguiente fue implementar la acción, el salseo del juego. Le añadí unos pequeños cañones a la nave y creé unas torretas para que puedas descargar toda tu furia a la vez que esquivas sus disparos. Sin embargo, las torretas no apuntaban muy bien y solo te daban si volabas hacia ellas como un kamikaze. Para solucionar esto, decidí implementar un autoapuntado muy básico y, desde luego, no perfecto, pero que aún así funciona muy bien. Lo que hago es calcular a qué posición tiene que disparar la torreta, suponiendo que la nave no va a girar y que siempre va a estar a la misma distancia de la torreta. Vale, esto se puede resolver con matemágicas, ya que tenemos todos los valores necesarios, que serían la dirección de la nave, la velocidad de la nave, la velocidad de las balas y la distancia que hay entre la torreta y la nave. Además, he añadido una variable para controlar la calidad del autoapuntado, donde 0 sería no tener autoapuntado, 1 sería la máxima precisión y todos los valores intermedios serían un término medio. Para acabar, decidí añadirle algo de desviación a los disparos de las torretas, para que, aunque muchas fallen, te pasen muy cerca, dándote la sensación de que estás en una situación muy tensa y peligrosa. Con esto ya tenía las mecánicas básicas del juego, así que lo siguiente que tenía que hacer era pensar qué iba a hacer con esas mecánicas. Es decir, hacer el level design. Mi idea era que el juego tuviera como diferentes misiones y que fueras desbloqueando armas o desactivando torretas o algo así. Así que me puse la simview bien grande y empecé a diseñar las localizaciones. La mayor parte de los modelos de este pack son modulares y el proceso de creación de escenarios se resume en... Así que seguí este complicado procedimiento durante unas horas para crear todas las diferentes partes del escenario, que finalmente estaría formado por... Una fábrica, un centro de comunicaciones, una estación de trenes y un hangar gigante altamente protegido. Y a lo largo del juego tendrás que pasar por estos sitios en un orden concreto, para desbloquear armas y poder avanzar. Para que el juego tuviera un poco más de variedad, decidí implementar otro tipo de armas, en concreto un lanzamisiles, tanto para el jugador como para unas torretas más grandes. Y si hay misiles, ¿qué tiene que haber? Efectivamente, explosiones. Para crear las explosiones he usado un sistema de partículas. Al principio tenemos estos cubos grises y feos que se mueven en todas las direcciones, que desde luego no parecen humo. Para darle mejor aspecto he hecho que cambie el tamaño, para que crezcan al principio y se encojan antes de desaparecer. Después he controlado la velocidad, haciendo que se mueva muy rápido al principio, para que el movimiento sea más explosivo y luego se mueve mucho más lentamente. Como os habréis dado cuenta, usar cubos para representar humos no queda muy bien. Por suerte, encontré un modelo de un meteorito que queda sorprendentemente bien, así que vamos a ponérselo. Para acabar con las explosiones he añadido unos pequeños fragmentos que salen disparados y que además les afecta la gravedad. Y por último, unas pequeñas partículas de humo que van soltando estos fragmentos. Como os he dicho al principio del vídeo, hace unos días me desperté con un terrible dolor de muñeca, que me supuso grandes problemas, sobre todo a la hora de programar. Me dolía tanto que para hacer cosas como CTRL-Z o CTRL-C tenía que usar las dos manos. Y fue así como descubrí, sin querer, que en Visual Studio si pulsas CTRL más SHIFT más V, se abre como un historial de los últimos 9 CTRL-C que hiciste. Dale a like si este consejo te va a cambiar la vida. Con esto el juego ya estaba. Solo faltaba pulir cosas como hacer los makes, poner posprocesado y hacer la que posiblemente sea la mejor interfaz de la historia de las interfaces. Y si no te gusta, no tiene sentido del gusto, lo siento. Y no lo digo yo, lo digo yo. Pero alto, un momento. Falta la música y el sonido. Para los sonidos busqué algunos gratuitos en internet y los retoqué un poco, como por ejemplo los disparos, las explosiones o el ruido que hace la nave al moverse, que además cambia levemente cuando giras. Sin embargo, para la música no iba a ser tan sencillo. Al principio intenté hacer la música yo mismo, pero después de estar como casi una hora haciendo pruebas con Reaper, me di cuenta de que no me iba a dar tiempo. Entonces me acordé de una canción sin copyright que le podía quedar muy bien al juego. La canción es Grasshopper de Kinkas Moreira y efectivamente después de probarla en el juego vi que quedaba espectacular. Aunque bueno, como siempre hubo problemas. Resulta que esta canción solo se puede usar de manera gratuita para contenido de YouTube. Así que si quería publicar el juego tendría que buscar otra canción. O tal vez había otra opción. Efectivamente, entré en la página de Kinkas Moreira y le mandé un email pidiéndole permiso. Y ¡boom! Menos de una hora después recibí su permiso. Así que muchas gracias, Kinkas Moreira. Y sí, sé que después de ver el vídeo te estarás muriendo de ganas de probar este pedazo de juego. Así que te dejo un link en la descripción para que puedas probarlo hoy mismo, de manera totalmente gratuita. Y por supuesto, me encantaría que me dejarais un comentario diciéndome qué tal os ha parecido el juego. Vale, ya sé que la lista de recomendados os está poniendo ojitos. Pero hoy voy a ser yo quien os recomienda un vídeo. Al principio dije que yo y otros 7 desarrolladores íbamos a hacer un juego con los mismos assets. Así que os dejo un link a cada uno de sus vídeos en la descripción para que vayáis a ver los pedazos de juegos que hicieron. Pues esto es todo. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si te gusta el contenido que voy subiendo al canal, suscríbete y dale a la campanita. Y nos vemos en otro vídeo.